21.37 on time y seguimos acá en nuestro tercer bloque de Dale Play de este día martes. Este día que es como medio, no sabés si tomarlo como un lunes o decir dale dale que ya llega el viernes. Son todos tan fanáticos del fin de semana o algunos prefieren más quizás descontracturar en la semanita. Por ejemplo, ¿qué pasa los días miércoles? Mañana es un día especial, eh. Es un día ahí bisagra, un día sanguichito para decir, bueno, acá corto. Es indispensable cortar un poquito los miércoles para que la semana no se haga tan larga. Yo lo que más me interesa en este momento y a esta hora, no puedo dejar de pensar en esto, ¿qué están cocinando? Por favor, mándenme fotos de lo que están cocinando porque acá nos volvemos locas y nos imaginamos con la productora que también es como yo, que nos gusta así picotear un montón. No suena muy bien esto, eh. Acá se me ríen. Se me ríen acá. La productora, la productora, no yo. ¿Qué vamos a comer el día de hoy? ¿Vamos a comer la papa? No, si el equipo acá está prendido y no me dejan pasar una. Bueno, acá estamos entonces en nuestro tercer bloque de Dale Play pensando. ¿Por qué es? Que los que nos mandan más videos son mujeres. ¿Dónde están los hombres que no nos están mandando videos? Ya, www.canalonesesuaya.com.ar y el teléfono que aparece en pantalla. Para mí que es porque los mensajes los recibe Ramón de productor y no le pone mucha onda a los chicos, ¿viste? Hace un filtro ahí, dice, ¿cómo se llama? María va, Juan no va. Así, ¡epa, eh! Cuidado. Arrancamos entonces con este bloque de publicidades retro. ¿Se acuerdan un poquito ustedes de esas publicidades viejas? ¿Se acuerdan la de la funeraria López que vimos hace poco? Que venía el combo con Papá Noel, impresionante. Bueno, yo en mi mente, en mi archivero, me acuerdo pocas cosas, pero me acuerdo varias publicidades bastante viejas. Entonces, arrancamos con las publicidades ingeniosas de este bloque retro en Dale Play. Atento con la primera, porque lo que se ve no es lo que parece, ¿eh? Vamos a ver. ¡Fripia! ¿Qué vemos? No se anima a pararse del todo en la balanza. Yo antes de no hacer eso, antes de hacer eso, prefiero de última desregularnos. Dos dígitos. Escuchamos, ¿eh? Dos dígitos. ¡Buena, gordo! ¿Qué? ¿Pestejó? ¿Le contó al amigo? ¿Estás ahí? Un engaño, un engaño. Vamos con la que sí, a ver, vamos con más fripia. ¡Gordo! ¿Lara? ¿Lara? Nada se llama la pregunta. ¿Lara? ¿Qué haces? ¿Lechona? ¿Lechona? ¿Qué haces? ¿Qué estabas haciendo? ¿Eh? ¿Estás siempre tío? No se tiene así para mi perra. ¡Ojo, eh! No seas mala, ¿eh? Venga. Venga, compapucho. Venga, vamos. Venga, caché. Cáchelo. ¡Perra mala! ¡Perra mala! ¡Preciosa! ¡Pon por la mía! ¡Sí! Bueno, ahí teníamos la felicidad de fripia fuerte, fuerte acá y para con final abierto, como dirían varios, ¿no? ¿Quién no le serviría ese aparatito para hablar con su perro? A mí me vendría bárbaro, pero también una camarita para que cuando veo que se está mandando alguna le pego un grito y ya estamos. Es buena. Es como el aparatito ese que ponían para escuchar a los bebés llorar, ¿se acuerdan? Que ponían uno en la pieza y el baby cólera, ¿no? Sí. Uno en la pieza y uno cerca. Bueno, más o menos así. Está bueno, está ingenioso. Ahí estábamos entonces con fripia. Lo podemos implementar también, ¿eh? Para ver si están trabajando en las oficinas. Ojo, ahí que les ponemos uno a ustedes. O a ustedes que están ahí en el control, que me están tirando acá un montón de sonidos. Les pongo uno a ustedes a ver qué andan diciendo por ahí atrás. Está el sonidista picante hoy. Me gusta esa actitud, me gusta mucho esa actitud. Un aplauso para nuestros sonidistas que le están poniendo... ¡Muertes aplausos! ¡A la garra! ¡Aplausos para nuestros sonidistas! Continuamos entonces acá en nuestro bloque de publicidades retro. Arrancamos con esta coreana de animales. Y esto también. Arranca de una manera, pero termina de una muy distinta. No sé por qué dirán que hay muchos chistes de gallegos porque los toman ahí medio de... Bueno, esto vamos a ver cómo consideramos a los coreanos después de esta publicidad. Dale play. Acá vemos cómo los perros forman parte del día a día en la cultura coreana. ¡Mamá! ¡Merega tú! ¡Muertes! La vemos, ¿eh? ¡Muertes! Mi carita. Atentos con esto que acá cambia todo. Esto es decisivo. ¡Apa! Acá el perro se está expresando. Le está contando la historia del dueño. Todo lo que viven en el Tras Bambalinas, que nunca lo sabremos... Bueno, acá te mostramos un poquito de lo que viven estos pobres perros. Chicos, ¿a quién se les ocurre esta publicidad coreana? Típica que los perros se quieran seguir hasta el baño, ¿viste? Pero estos no se esconden atrás de la puerta porque parece que... Bien intenso el tema ahí en el baño. Tan fuerte que la grimean, mirá. No, de mala música. Pero lo que le ponen para expresar... Ahora sí, acá se sabe todo. El despliegue, perruno. Te rompo el papel para que no lo uses más. No lo uses más. Porque hay otra propuesta acá que tienen los perros, ¿eh? Atentis. Toda la publicidad fue para mostrar este producto. Sogallitas húmedas para adultos. Porque el papel no le estaba resultando a los perros, ¿eh? Ya está. ¿Vos querías saber por qué cada vez que dejabas la puerta abierta del baño el perro te comía todo el papel? Acá tenés la respuesta. No le funcionaba y los perros te proponen sogallitas húmedas para adultos. Ahora, en el Drabas Malinas, ¿qué pasó por la mente de los coreanos para crear semejante puesta en escena de película emotiva para presentar de las tacitas húmedas? Acá hay para todos los gustos. Esto es impresionante. Seguimos entonces en este bloque de Publish Retro. Y ahora venimos con el abuelo que aprende inglés. Dale play. Ahí está el abuelo, corajudo, ¿eh? Fue, se preparó su perjita, compró los CDs, compró los libritos. Vamos, dice, no hay edad para poderse estudiar, ¿eh? Más cosas. English for beginners. Toda la preparación del abuelo, ¿eh? Lo básico, lo básico del inglés que hay que aprender es esto, ¿eh? Yo, tú, él, todo eso. El perro, el compañero. Vos dos, lo dice el perro. Bien. Cualquier momento es bueno para aprender, ¿eh? Colectivo, en la casa. ¿Puedes mostrarme el camino a la pared? Ahí va. No chumean. Tawel. Breakfast. Fork. No hay. Bien, ¿eh? Aprendido rápido. Bread. I love you. You are perfect. I'm gonna fucking kill you. I'm gonna fucking kill you. Atentis que va dejando los cartelitos con el noto de las palabras pegados por toda la casa. Yo soy igual, pego todo lo que tengo que hacer en la heladera porque no me acuerdo de nada, chicos. Absolutamente nada. Ven que van pasando las estaciones del año y el tipo sigue estudiando inglés, constancia ante todo. Estamos viendo al abuelo que aprende a hablar inglés. ¿A dónde se están yendo? ¿Qué dices? Ya aprendí todo. Voy a viajar a un lugar donde se hable inglés. Ir a practicar. ¿Qué está pasando? A ver. ¿Fue a conocer a su nieto? ¿Qué pasa acá? Soy tu abuelo, le dice. Ahí teníamos esta publicidad retro emotiva que lo que quiere mostrar es que aprendió inglés el abuelo para ir a conocer a su nieto. Un divino. Mucha onda le pusieron en la publicidad. La verdad es que nos enganchamos. Parecía una peli, ¿no? Por momentos como que iba siguiendo a ver qué pasaba. Ahí lo teníamos. Al abuelo que aprendió inglés para ir a conocer a su nieto. Divino. Seguimos acá en este bloque de publicidades retro. Atenti porque no solamente a nosotros nos pasa. Spider-Man también llega tarde al trabajo. Dale play. Es parecido al actor real, ¿eh? La cara de varios de la mañana. Qué difícil despertarte cayéndote. ¿Qué onda comer pan en la ducha? Difícil la jugada. Esta es la vida de Spider-Man, ¿eh? ¿Por qué no dispara esa súper pelaraña que tiene? No le dan ni paso a Spider-Man, no les importa nada. Es mundano, ya forma parte de las unidades. Está listo, jubilate. Spider-Man. Igual esto, por supuesto que fuera del traje te demuestra que cada vez que estás apurado se te pone todo muchísimo más complicado. Para ese propósito, uno va como trastabillado, ¿no? Como que quiere agarrar las cosas y se le caen. Además va de mal humor y ya entran los lugares mal predispuestos. Siempre hay problemas, ¿no? ¿Cómo nos corre el tiempo? Ahí lo vemos. En el hospital. Fue a visitar a los chicos. Ahí lo veíamos. No le importaba llegar tarde, no le importaba llevarse puesta a la gente, ni tener que tomar un colectivo, porque él lo que hizo es sacarle una sonrisa a los chicos que estaban en el hospital. Acá teníamos publicidades de todos, emotivas, graciosas, con final abierto, con doble filo. Acá hay de todo en este bloque de publicidades retro en Dale Play. Son las 21 y 50. Y en www.canelonsuzoia.com.ar me vas a ver a mí. Acá, igual que en el televisor, recibiendo todos los videos y los mensajes que nos quieras mandar. No lo dudes un segundo. www.canelonsuzoia.com.ar Y ahora sí, rapidito, nos vamos a un breve corte y ya seguimos con mucho más. Dale Play. ¡Gracias!